San José de Costa Rica ha sido el escenario de la reunión número 54 de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica este jueves 24 de abril del año 2014. El acto inaugural estuvo a cargo del presidente ejecutivo del BESIE, Nick Rizbiet, y la mandataria de Costa Rica, Laura Chinchilla. Con la presencia de la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla, el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dr. Nick Rizbiet, inauguró este jueves 24 de abril la 54ª reunión ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco, congregada este año en San José, capital costarricense. Con la convicción de continuar respaldando los esfuerzos de la región en pro del desarrollo para erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo social y apoyar las iniciativas a favor del cambio climático. El señor Rizbiet abrió las sesiones de trabajo instando a la audiencia de representantes de los sectores económicos de todas las naciones miembros de la multilateral a trabajar por el desarrollo y la integración de la región centroamericana. El presidente ejecutivo del BESIE expresó que desarrollo social, competitividad e integración regional son los ejes estratégicos que el banco seguirá financiando para cumplir con su misión. El banco continúa cumpliendo su misión de promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos, así como nuestra visión de ser el socio estratégico para la mejora de la calidad de vida de los centroamericanos a través del desarrollo sostenible del territorio y sus recursos. En este año recién concluido, la institución enfrentó retos y oportunidades en un entorno internacional caracterizado por un débil crecimiento económico, donde las exportaciones apenas superaron los niveles de años anteriores y los déficits fiscales y comerciales en nuestros países continuaron siendo elevados. Apegados a nuestra misión, mantuvimos nuestro apoyo a la región, proveyendo recursos de largo plazo destinados a sectores productivos y sociales y al financiamiento de proyectos de infraestructura de gran relevancia e impacto para los países. Por su parte, Chinchilla manifestó que su país está profundamente agradecido con el BESIE por el extraordinario aporte dispuesto a lo largo de los años, una realidad que incluye a todas las naciones centroamericanas. Esta Asamblea de Gobernadores representa una invaluable oportunidad para que juntos podamos evaluar las perspectivas macroeconómicas de nuestra región, pero al mismo tiempo, para que podamos avizorar los riesgos y retos que enfrentamos en temas tan sensibles para nuestros países como el cambio climático y su impacto para las finanzas de la región, la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. Esta Asamblea nos permite además ratificar el compromiso que Costa Rica ha depositado en los organismos y mecanismos de integración y desarrollo regional como el Banco Centroamericano de Integración Económica. En esta mañana hemos escuchado por sobre todo hablar del impacto que el Banco Centroamericano de Integración Económica ha tenido en nuestra región, pero creo que también es importante hablar en un día como hoy en cuanto a la importancia que la región ha tenido sobre el blanco, especialmente en los últimos años. Y es que en la medida en que podamos fortalecer la ecuación de las instituciones de nuestra región, pero a la vez también avanzar en el fortalecimiento de la agenda de los países centroamericanos, lo que vamos a conseguir es un círculo virtuoso de desarrollo, de crecimiento y de bienestar en favor de nuestros pueblos. Y en este momento yo creo que se impone ser justos en cuanto a los aportes que la forma en que la región centroamericana avanza hacia adelante se está revirtiendo también en enormes fortalezas en favor de una institución financiera como lo es esta. En el acto inaugural participaron también en la mesa principal el vicepresidente Alejandro Rodríguez, el ministro de Hacienda de Costa Rica y gobernador del BESI por este país Edgar Ayales y el secretario general del Banco Héctor Javier Guzmán. Solo en los últimos 10 años y en su papel de socio estratégico por excelencia de la región, el BESI aprobó con recursos financieros a Centroamérica con un monto cercano a los 16 mil millones de dólares. Una reunión fundamental porque no solamente la asamblea de gobernadores conocerá el informe del presidente, el informe del contralor, analizarán y en su caso aprobarán los estados financieros correspondientes al año 2013 y posiblemente lo más importante se van a discutir aspectos estratégicos fundamentales para el devenir de la institución. Ustedes saben que el Banco Centroamericano de Integración Económica es el brazo financiero del sistema de integración y hemos venido acompañando a los países en los esfuerzos por fortalecer la institucionalidad no solamente del sistema de integración sino también apoyando bilateralmente a los países a través de programas y proyectos de desarrollo. En el marco de la estrategia 2010-2014 nosotros hemos venido trabajando muy de cerca con cada uno de los países para atender programas y proyectos tanto en el sector público como en el sector privado. En el año 2013 nosotros cerramos un año con muchos éxitos desde el punto de vista de la gestión interna, por ejemplo aprobamos operaciones por cerca de 1.368 millones de dólares para toda la región centroamericana y desembolsamos recursos por 1.440 millones de dólares lo cual sin duda alguna es un reto considerando las dificultades que afronta el sistema financiero. La Asamblea Ordinaria de Gobernadores del BESI reúne cada año a los ministros de Hacienda, Economía, Finanzas y representantes de los bancos centrales de las naciones socias con el objetivo de analizar las necesidades de desarrollo de la región y cómo el BESI puede contribuir a enfrentar los nuevos desafíos económicos y sociales. Sin duda ha sido todo un éxito esta reunión número 54 de la Asamblea de Gobernadores aquí en San José de Costa Rica.